Inolvidables, pero yo pienso que no he hablado lo que quería decir, la mensaje que quería decir, pero aprovecho y lo digo ahora. Quiero agradecer a todos mis compañeros de Real Madrid, todos mis compañeros de selección, toda mi familia, a todos los seleccionadores y también los jugadores capitanes que votaron en mí y toda la gente que me quiere, que me ha acompañado en esta longa caminada durante el año para luchar y estar a un nivel alto. Para mí es un honor y gracias a todos. Son lágrimas sinceras, son lágrimas verdaderas, porque quien me conoce y me acompaña y convive conmigo sabe lo sacrificio que es, la lucha que tenemos todo el año para estar a un nivel muy alto para competir con los mejores. Y como he dicho antes, quiero agradecer a todos mis compañeros por este trofeo, este trofeo tamaño de ellos y toda la gente de Portugal que me ayudaron mucho también. Y hay que disfrutar y ahora continuar a trabajar, que esto me va a dar más motivación para seguir trabajando y luchando cada día.